Lessons in Love and Violence es una ópera que enfrenta a los dos grandes motores del mundo, el amor y el poder. Sir George Benjamin compuso esta obra y la estrenó en 2018, basada en una historia personal del rey Eduardo II con Pierce Gaveston, un amor obsesivo que hizo tambalear los pilares del imperio británico. Inspirada en la obra medieval de Christopher Marlowe, Benjamin, a partir del texto de Martin Crimp, relata la estrecha relación del rey con Gaveston, su caballero favorito, y como esa preferencia le enfrenta a todos los varones de la corte y a su propia mujer, Isabel de Francia. Un amor que nubla la capacidad de reinar del monarca en una época de hambruna y guerra para su país. Tal es el odio hacia el amigo del rey que un complot termina por asesinarlo. El rey comenzará entonces una batalla política y personal por vengar su memoria. La hemeroteca británica deja entrever la homosexualidad del rey Eduardo II y fue Christopher Marlowe, en el siglo XVI, quien puso palabras a lo que todos sabían. El rey mantenía una relación íntima con su caballero, algo arriesgado y rupturista en una Inglaterra inmersa en el puritanismo. ¿Qué desenlace tendrá esta historia? 1. Eduardo II impone una dictadura que someterá a Inglaterra hasta su muerte. 2. La corte vence al rey, quien termina encerrado en una celda. 3. El monarca exilia a todos y cada uno de los varones a pasar frío a la isla de Skye. Si quieres conocer esta obra contemporánea inspirada en la historia, nos vemos en Eliseo.